Me dice, pues presenta lo que estás haciendo, es así como que bueno, están en estas instituciones como que no nos dejan hacer mucho, entonces les voy a platicar más o menos sobre tres puntos, es que hice en la información de doctorado, algo sobre el método de la maíz, su aplicación y algo que estamos trabajando ahorita con algunos estudiantes de la maestría industrial del instituto, que tiene que ver con la estadística multidimensional. Entonces, con motivación el mismo trabajo. Bueno, pues déjenme le hago el joy un poco. Yo me fui a estudiar en las Germáñez, en el departamento de matemáticas y mi idea era precisamente buscar la aplicación a la matemática, aprender lo que es la matemática industrial. Y el departamento trabaja muy cercanamente con el Instituto Francofa de Matemática Industrial. Es uno de los institutos, uno de los mejores institutos que hay en Europa de matemática industrial. Tienen muchísimos clientes. Entonces, lo que hacen es que ellos trabajan directamente con la industria y el departamento de matemáticas pues tiene colaboración directa con el Instituto Francofa, el ITVN. Estos, bueno, yo creo que no se ve, estos son algunos de los clientes que ellos tienen, ya hemos dicho son todos, en el reporte del 2014, se encuentran Corfo, Salman, son empresas bastante grandes. Hay de todo, empresas chiquitas, de vidrio, empresas de textiles, hay un montón de... Están en Franza, industria automotriz, está Porsche por ahí. Entonces, una de las empresas que es Pulse, la que está en Europa, trabaja con la industria textil y genera materiales también hechos en base a fibra de vidrio. Entonces, eso fue la motivación para el problema que me saltaron cuando estaba estudiando, que es esto, ¿no? Básicamente lo que hacen es que entra el vidrio hundido, altas temperaturas, entra como en un rotor y ese rotor tiene muchísimos algoritmos, ¿no? Entonces, por ahí sale el vidrio, se corta y caen fibras, fibras de vidrio elipsoida, elipsoidales, caen sobre una banda, donde se va acumulando y se empieza a hacer el material. Entonces, lo que ellos hacen en esa industria es precisamente hacer la tecnología y contratan al Instituto TVN, pues, para mejorar esa tecnología. ¿Qué es lo que buscan? Buscan un control sobre el flujo, el flujo turbulento, para controlar la distribución de las fibras. Es un problema bastante complejo porque son miles de fibras. Si hacen una fotografía y toman la medida de cuánta fibra tienen, pues, tienen alrededor de 6.000 fibras. Entonces, no nada más son esos tipos de materiales, hay otros materiales en donde la fibra es completamente larga. Entonces, ellos desarrollan software para simular ese tipo de comportamiento y se lo dan a ese tipo de empresas. Entonces, ese fue básicamente lo que me dicen a mí. Bueno, ese es el problema, pues, contrólalo, ¿no? Busca ver cómo se pueden controlar las partículas que van cayendo en un flujo turbulento. Entonces, cuando me lo sueltan a primera vista, dije, pues, es que está muy complejo. Y yo no me lo voy a quebrar, voy a tener que simplificar. Buscándole, después me di cuenta que tiene una amplificación en células solares, cuando se ponen ahí partículas de polímeros y para generar un campo electromagnético con una mejor distribución y desempeño, pues, hay que depositarlas de cierta manera o lo mejor distribuidas, lo mejor posible. La distribución debe ser lo mejor posible dentro de la producción de estas cosas. Entonces, ahí también es importante tener un control, ya sea a través de flujos electromagnéticos. Entonces, volviendo al problema original, y disculpa a todo el que te esté dando mis pantalones, lo que hice yo, dije, yo no la voy a quebrar, nunca voy a acabar. Tuve que simplificar el problema, entonces agarramos esta partecita, el cuadrado unitario, y dije, bueno, pues, hay que ver si esto se puede controlar. ¿Qué había que desarrollar? Bueno, pues, precisamente los modelos para llegar a un control óptico. Entonces, lo que tenía es esta geometría y partículas sencillas, que se pueden considerar partículas sin masa, se pueden pensar así, por la física a la que están sujetas, y partículas semifinales. Entonces, hay que me sujeté yo, me limité a únicamente dos dimensiones. Así que con esto es suficiente, ¿no? Y vaya en el sitio a suficiente. Entonces, esa es la motivación de mi tesis doctoral. Y entonces, especialmente al médico, bueno, esto se tiene, bueno, obviamente mi asesor me dice, pues, hay que echarle algo que es parciales, el control óptimo con parciales, ¿no? Entonces, básicamente, así, a grosso modo, pues, consiste en lo siguiente, ¿no? O sea, hay que modelar, renovaciones diferenciales parciales, luego hay que hacer análisis matemático, que eso, este, yo sí, o no está muy difícil, se hace la vuelta. Luego, se pone a estudiar existencias de iniciales, problemas muy complejos, y no existen, ¿no? O sea, no puedes garantizar o no puedes demostrar debido a las condiciones. Entonces, pierde mucho tiempo en esa situación. Y viene ya la parte numérica, ¿con qué resuelve la situación? Por otro lado, viene la parte de optimización, bueno, no hubiera que usar la definición de un funcional, el funcional que mide el desempeño del proceso, es el que definirlo, hay que ver si ese funcional y las ecuaciones con las que estamos trabajando, pues, son diferenciables en el sentido de Fesher, y, igualmente, ver si existe el óptimo. Hay que ampliar el cálculo de derivadas, el cálculo variacional o formalismos de la luna. Y, bueno, por último, aplicar un método de optimización o lineal, ya sea conjugado, no conjugado, yo apliqué el más sencillo, el máximo descenso, o los cuasi-nútulos. Hay trabajo que hacer aquí si uno decide aplicar otro tipo de método, ¿no? Porque el cálculo del acceso a la derivada o las decenas, pues, no es tan trivial. Entonces, ya que, una vez que tengamos el problema, que nos plantea en este contexto, en este contexto general, definimos un funcional que depende de las variables de estado, en este caso sería la velocidad del fluido y las posiciones de las partículas en el fluido, y un control, ¿no? Un control que yo voy a definir, ya sea a través de una fuerza distribuida, sobre todo el dominio del flujo, o bien sobre condiciones de frontera, que es lo más común para este tipo de problemas. Ya aplicamos. Entonces, las condiciones, el problema yo lo puedo plantear de esta manera, y digo, bueno, yo quiero minimizar una funcional sobre un control sujeto a ese conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales, bueno, parciales no lineales, que viene siendo este operador. Si yo voy a aplicar optimización, pues, no voy por los métodos clásicos, yo voy a, o formales, voy a necesitar el acceso a la derivada, o a las dobles derivadas, ¿no? Entonces, en este contexto, necesito calcular la derivada de Freixier a través de lo que es calculación, ¿no? Entonces, ya están los cálculos, no vamos a ver detalles, pero más o menos es cómo se calcula, y lo que tengo que hacer es, si yo resuelvo este sistema de ecuaciones no lineales, que es la linealización de las ecuaciones originales, entonces encuentro los adjuntos, ¿no? Que diga de cuántas fuera el papel del multiplicador de la ruedas, y eso me permite acceder a la derivada de la función. Entonces, dije, ah, pues ya con eso, si ya tengo eso, pues ya puedo calcular, calculo nada más los adjuntos y ya resuelvo el problema. Entonces, las ecuaciones que gobiernan, pues son las de, yo puse las mayores top-stactual, para el régimen laminar, y para el régimen turbulento, pues agregué o consideré el modelo Kx, no puse las ecuaciones ahí, porque luego son un montón, pero pues el modelo de turbulencia es una aproximación, cuando uno lo rey, o cuando tenemos turbulencia, en la física hay un problema. Eso es lo que gobierna la dinámica del fluido. ¿Qué tipo de partículas consideramos? Al inicio, me sugerían, bueno, considerar nada más el punto, el centro de la partícula, y piensan que la partícula, pues no, la partícula no afecta el fluido, pero un problema en general sí lo afecta, o sea, depende en qué contexto estemos, entonces, yendo a lo más general, la partícula efectivamente, le transfiera en un momento el flujo, el fluido. Entonces, lo que hice fue, bueno, consideramos las ecuaciones de movimiento, de la partícula, considerando que tiene masa, y que viene siendo esta de acá, después consideramos únicamente el centro de movimiento de la partícula, en ese sentido decimos que es libre de masa, o que no tiene masa, entre comillas, y por otro lado, considerar esta ecuación diferencial, para el movimiento de, en el caso que tenga una partícula lisoidal, para el movimiento del semieje mayor, ¿sí? Entonces yo necesito dos ecuaciones en ese caso, la que gobierna el centro, el centroide, y la que gobierna la variación del semieje mayor. Entonces, considerando estas ecuaciones, ahora sí ya puedo plantear mi problema, se le llama problema hacia adelante, porque es únicamente la simulación de cómo interactúa el fluido con la partícula, es decir, cómo se va a desalimentar. Ese es el problema hacia adelante, y yo lo pudiese resolver, así directamente con, esto es, ¿cómo se llama? ¿Driven numéricas simulaciones? Simulación numérica directa, con el elemento finito, ¿no? O con cualquier otro método, diferencias finitas, por otros finitos y demás, pero nos vamos a tener, nos vamos a topar con algo que es, cada que yo actualizo, muevo las partículas, hay muchos trabajos sobre eso, particularmente trabajos de Blavinsky, no, perdón, Blavinsky viene después, bajan las partículas, puedo tener cientos de partículas, y cada que se actualice la posición de la partícula, yo tengo que remallar, ¿no? Eso es muy caro, porque tengo que remallar el dominio del fluido, y también la partícula, entonces tengo que estar actualizando, y eso es computacionalmente muy caro, si se puede, y hay software, y hay grupos trabajando en esa dirección, de hecho el CIMAB en Monterrey, trabaja en esa dirección, y ahora Blavinsky, propone sus ideas de dominio ficticio, en donde el mallado es fijo, ¿sí? El mallado del flujo es fijo, y las partículas, yo las puedo representar, las puedo ir moviendo sobre ese mallado fijo, a través de la exposición, de un multiplicador de la branch, a eso se le llama, bueno, básicamente ese dominio ficticio, pero necesito representar una sola ecuación, de momento combinado, el momento que tiene el flujo, y el momento que tienen las partículas, entonces, si hacemos los detalles, sacamos el, quitamos la condición de frontera del espacio, donde vive la velocidad, y jugamos ahí con los cuadros a volver, entonces llegamos a esta ecuación de diferencias, combinada, pero parcial, en su forma débil, eso es lo que hay que resolver, una vez que tenemos esto, ahora sí, puedo plantear yo mi funcional, para controlar, el funcional debe de medir, bueno, se me ocurrió a mi en ese momento, bueno, yo lo que necesito es, si quiero, controlar, que mi partícula caiga, en una cierta posición fija, pues supongo, que yo conozco la posición deseada, entonces, digo, bueno, yo lo que quiero es minimizar estas distancias, minimizar la distancia entre la partícula, la trayectoria de la partícula deseada, y la trayectoria de la partícula controlada, suponiendo que las conozco, igual en su posición final, a través de un control, un control que va a ser una fuerza electromagnética, o algún uso plato, entonces, puedo plantear ahora sí, este es mi funcional a optimizar, para el caso de partículas esféricas y sin masa, y este para el caso de las partículas, que son fibras, entonces, este es mi función, este es mi problema de optimización, en términos compactos, en abstractos, y les decía, ahora sí, este es mi sistema, este problema hacia adelante, con este problema de optimización, haciendo las derivadas, tomando el multiplicador de la range, la variabilidad, variación, perdón, puedo llegar al sistema de punto en su forma de, este es un sistema linearizado, que nace, del sistema original, que es este, ahí haciéndole un poquito de cálculo de la range, y eso es lo que hay que resolver, entonces, si lo hacemos, ¿cómo se resuelve este asunto? yo hago una simulación hacia adelante, veo cómo se comporta la partícula, automáticamente, resuelvo hacia atrás, vuelvo a resolver hacia atrás, que es el sistema adjunto, con esa diferencia, con esa información, tengo acceso al gradiente del funcional, y entonces actualizo mi control, entonces, es bastante caro, computacionalmente es caro, pero bueno, es la manera, digamos, más formal que se debe hacer, podemos recurrir a algoritmos genéticos, meteorísticos, pero ya no hay, dejamos de ser formales, entonces, es lo que se utiliza normalmente, problemas de diseño, programados por el medio continuo, entonces, son algunos resultados, que se obtuvieron, las partículas en negrita, son las posiciones deseadas, y lo que está aquí, en diferentes instantes de tiempo, junto con la trayectoria, del centro y de la partícula, es precisamente la trayectoria controlada, el problema es muy simple, es únicamente una partícula, pero bueno, yo sufrí bastante, entonces, no estoy dando detalles, pero bueno, logramos diseñar, proponerles los modelos, ¿por qué les interesa eso a ellos? Yo les, no sé con quién platicaba, yo les decía, es que, luego la industria quiere resolver un problema, en una tesis doctoral, incluso no es cierto, el objetivo final de ellos, era poder controlar todas las fibras largas, luego las fibras largas, se pueden modelar, como cadenas, de partículas helicroidales, entonces, si soy capaz, de empezar a controlar, el centro y desde una partícula, puedo extender estos modelos, para controlar, toda la fibra larga, entonces, era como un primer paso, yo hasta ahí era mi trama, ese es el contexto, de flujos laminares, viene, teníamos que hacer lo mismo, para, en el caso de turbulencia, no quiere decir, que las de navires, no sean válidas, simplemente, que tendríamos que mallar muy fino, y eso se vuelve otra vez, computacionalmente, que hay que hacer, aproximar un K, sino no cualquier otro, K omega, cualquier otro, modelo para turbulencia, y entonces, yo, bueno, buscamos una opción, no irnos por los adjuntos, sino, a través de otra, de otra metodología de optimización, y nos encontramos por ahí, que, en el diseño de, de circuitos, cuestiones, de retromalía, que se utiliza, esta metodología, se llama space mapping, básicamente, la idea es, yo tengo un modelo complejo, al cual no puedo acceder, su derivada, pero, tengo un modelo aproximado, lo que es un surrogate, entonces, en este, es fácil de modelar, es fácil de calcular, la derivada, es fácil, o sea, computacionalmente, es más, es, 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 es menos caro evaluarlo, entonces, hago una evaluación aquí, optimizo este, y con el resultado, vuelvo a evaluar el de acá, del fino, ¿no? Entonces, este es mi modelo fino, y este es mi modelo, el más sencillo, es mi modelo burdo, entonces, optimizo a través de la optimización del burdo, entonces, no se había aplicado esa metodología, entonces, la tomé, la implementé con, en este contexto, considerando la turbulencia que sufren, en, las partículas, que están sometidas al flujo, y entonces, son los funcionales, considerando la valianza, y demás, y demás, y entonces, son los funcionales que hay que considerar en cada uno de los modelos, como estoy optimizando los dos, tengo que tener funcionales en ambos modelos, ¿no? Entonces, ya se propuso este algoritmo Montecarlo, se dice Montecarlo, porque tengo que tomar ahí ciertas, ciertas simulaciones sobre cada, cada que yo muevo una partícula de turbulencia, y tengo que considerar como el promedio, hacer algo de simulación Montecarlo para los movimientos, de la partícula alrededor del centro, entonces, se propone este nuevo algoritmo, ¿sí? Y, bajo ese contexto, con diferentes parámetros, se dice, bueno, este es el mallado para mi flujo laminar, o para mi modelo burdo, y este es el mallado para mi flujo turbulento, entonces, era nada más estar haciendo pruebas, y efectivamente, se obtuvieron buenos resultados, y bueno, me pude acercar más o menos a la posición, yo sé que es una trayectoria muy sencilla, pero la aplicación de la metodología era lo importante, o sea, no se había explotado en esta área, y bueno, fue la primera vez que se hizo, y estuvo bien, y hubo, se obtuvieron buenos resultados, si lo hubiera hecho únicamente, si me sirve, si únicamente evalúo el control, si tomo únicamente el control del sirve, evalúo y me quedo con ese control, y no mapeo, obtendría esto, se me van los controles, difieren de las cosas, entonces, con viaje bastante rápido, y bueno, se ha seguido utilizando, y hay otras modificaciones de esta metodología, eso es en cuanto a lo que, a lo que estuve trabajando en mi texto, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita, hoy para la aplicación? En conjunto con el Instituto Francofa, uno de los departamentos, que es el departamento de procesos de transporte, estamos en colaboración, para implementar uno de los métodos, que ellos desarrollaron ahí, que es el Final Points and Method, el FPM, no el de Oñate, sino otro, que es de Cunert, propuesta en el 99, para implementarlo en el área de fundición de metales, en el Saltillo, bueno, pues tenemos Tupi, hacen fundición, y entonces, ellos de repente dieron ese trabajo, y les interesó, pero todavía no hay mucho desarrollo, entonces, estamos en pañales, estamos desarrollando apenas, y la idea es que, bueno, una vez que tenemos el metal fundido, en un proceso de colada continua, pues se puede, se inyecta en cierto molde, moldes de arena y demás, para formar las piezas metálicas, motores, piezas del motor, el corazón del motor, cabezas y demás, pero, es importante, si ellos utilizan magma, el magma software, que ya está basado en volúmenes finitos, para el proceso de llenado, y utilizan, como es un problema de frontera libre, utilizan un método que se llama, volume of fluid, para hacer el tracking del frente, como va cambiando el fluido, el frente del fluido, una vez que entra al molde, esto también tiene la implicación, la simulación tiene la implicación, en inyección de plástico, o cuando se trabaja, con un polímetro, entonces, para analizar los defectos, que se obtienen, ahí es donde es importante, trabajar la parte de simulación, que sea una simulación eficiente, que sea capaz, de simular, cuando se tiene, cuando se capta gas, a veces se entrampa el gas, y eso produce, defectos, entonces, la idea es, resolver, las ecuaciones de Navier Stokes, con el método de Chouin, lo que se hace, se particiona, el operador, y es la aplicación, de ese método, ese método se ha aplicado, en Volkswagen, para diferentes, diferentes asuntos, pero no se ha aplicado, les digo, en la industria de la distribución, entonces, así les muestro rápido, lo que llevamos hasta ahorita, es algo, es algo muy simple, pero que nos ha tomado tiempo, es en conjunto, con estudiantes de, estudiante de maestría, que actualmente, ya está haciendo doctorado, ahí está el llenado, es el caso, de un fluido, con raímos bajo, que es bastante viscoso, lo hemos comparado, con algunas mejoras, del SPH, que fue el primer método, y de hecho, es un ahorro, ese es un, ese es un problema, de prueba, que aparece en la literatura, si no funciona, para este, ni para qué seguirle, entonces, tiene buen comportamiento, falta afinar, algunos aspectos, ya tenemos algunas simulaciones, en 3D, pero igual, estamos seguiendo, trabajando, también, se ha aplicado, el transferencia de calor, para simular, una fuente de calor movible, dentro de una placa, esos fenómenos, se presentan, en su gradura, entonces, básicamente, es eso, bueno, ya les platicaré, después, hay las aplicaciones, de Mahalanobistaguchi, que es un sistema de diagnóstico, y ahorita, se está trabajando, para la industria automotriz, con ciertos testistas, y bueno, eso es todo, de mi parte, gracias, 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 perdón, te mandamos un poquito de la palabra, gracias, gracias, gracias,